Mañana, yo no lo contraté, simplemente utilicé su ID y su nombre. ¿Qué? Un error les va a salir muy tarde. Yo ya sé dónde está y voy a ir a verlo inmediatamente. Pero al estar contra la pared... No se te olvide que tú estás comprometida conmigo hasta los huesos. Lo único que hay que hacer... ¿Si eres consciente de lo que me estás pidiendo? Es más daño. Pero amor, en sus capítulos culminantes. Mañana a las 9.800 por Telemundo. ¡Gracias!